Bonita fiesta, aquí está la voz de la dulzura del amor Su... mi linda Vamos, engreídos del amor de Hubert Paddy y Johnny Osco Con mucho cariño para todas las mamitas del Perú y del mundo ¡Eso! Es el concierto en vivo, 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 vivo Noche maravillosa Noche de alegría, señores ¡Eso! ¿Dónde está la mamita? ¿Dónde? ¿Dónde está la mamita? ¿Dónde? ¿Dónde está la mamita? ¿Dónde? ¡Eso! Y aquí está la voz de su linda La dulzura del amor Mamita ¡Dice! Mamita ¿Cómo dice? ¿Por qué llora? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué sufres? No llores, no llores más, mamá ¡Sí! No llores, ya no sufre, chiquita Mi padre ¿Cómo dice? Desde el cielo ¿Díselo? Nos protege ¿Cómo dice? Y nos cuida No llores más, mamá ¡Cómo dice! Oh, Dios mío ¡Ajá! No te lleven A mi mamá Te llevasme A mi padre Besa a mi mamá Perdóname, mamita Si algún día te he fallado Dios te bendiga, mamita Y con cariño para ti, mamita Vicente Evangelista Ceballos Y para las mamitas Balbina Cuarita Y Antonia Alvendaño Con cariño en el cielo ¡Y eso! ¡Y para Balbina Cuarita Y Antonia ¡Amedaño! Desde el cielo Y a nuestros pases ¡Así! Mamita Mamita ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Por qué? No llores más, mamá ¡Dive, vive! Mi padre Escúchame Desde el cielo Nos protege Él nos cuida No llores más, mamá ¡Llora como dice! ¡Oh, Dios mío! ¡Diosito! No te lleves ¡Vos! A mi mamá Escúchame Te llevasme A mi padre Deja a mi mamá ¡Listo! ¡Dive, vive! Mamita linda Hoy yo te canto Con alegría Y con mucho amor Y si algún día Yo te he fallado Perdóname, mamá Por favor Mamita linda Hoy yo te canto Con alegría Y con mucho amor Y si algún día Yo te he fallado Perdóname, mamá Por favor ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Los! ¡Los palmas arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Ey! ¡Elevántela, manito! ¡La gente que viene! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Dónde está los guaduquillos! ¡Dónde! ¡Lleva a la mano, guaduquillos! ¡Guaduquillos! ¡Arriba! ¡Guaduquillos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡La gente va a dar Ollaraya! ¡Salud! 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 ¡Mandalo así! ¡Eso es la placería! ¡Sinca y un diosco! ¡Manduario! ¡Salud, hermano! ¡Salud! ¡Pica, pica! ¡Sírmete! ¡Sírmete! ¡Sírmete, hermano! ¡¿Dónde está la cerveza?! ¡¿Dónde está la cerveza?! ¡¿Dónde está la cerveza?! ¡Ey! ¡Vamos viviendo puro! ¡Vamos viviendo puro! ¡Vamos viviendo! ¡Tú papi! ¡Tú papi! ¡Los engregidos del amor! ¡Sírmete! 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 ¡Sírmete!